Bueno, buenos días a todos. Primero decirles que en el currículo que presentaron no crean todo. Ahora estoy también cambiado, me ponen como asesor económico, estoy como gerente general de Coninagro. Era mucho más feliz cuando era economista, le aseguro. Bueno, la idea es primero agradecerles a todos ustedes la invitación. Quiero sumarme un poco a lo que dijo Ricky, en el sentido de que realmente ustedes se están preparando para el futuro. Nosotros nos toca vivir esta realidad hoy en un país complicado, difícil, donde me toca justamente en este momento venir a hablar de temas de economías regionales y ver un sector donde muchas veces es bastardeado, muchas veces se piensa que son organizaciones que no cumplen un rol y que eso se llama las cooperativas. Nosotros representamos al movimiento cooperativo agropecuario argentino, donde representamos empresas, empresas cooperativas donde la gran realidad de esto es que son empresas de capital nacional y que compiten con un montón de empresas multinacionales y que realmente están enclavadas en todo el país con distintas actividades y generan un motor muy importante para la economía. Y eso es un poquito lo que les quiero venir a mostrar y que vean la realidad que no todo es lo que se ve que una cooperativa está parada en la 9 de julio pidiendo planes de trabajar, sino que hay mucha gente que está apostando fuertemente al crecimiento de la Argentina. ¿Qué es una cooperativa? ¿Qué es una cooperativa? Bueno, son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, esto lo dice la ley de cooperativas. Hay lo que es la Alianza Cooperativa Internacional, es un organismo internacional que representa todo el movimiento cooperativo y dice que son asociaciones autónomas de personas que se han unido voluntariamente para hacer distintas cuestiones, porque depende de las necesidades que tengan. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, porque aparte no veo bien desde acá, les voy a ser sincero, Argentina, los productores agropecuarios, yo quiero ir directamente a lo que son, qué son las cooperativas y cómo están organizadas. ¿Funciona? Hola, estoy honesto, te vas a divertir más. Hola, hola. Nosotros en la Argentina tenemos cooperativas de insumos y cooperativas de comercialización. El tema es que las cooperativas compran por cuenta y orden de los productores, de los asociados a las cooperativas, insumos y prestan servicios. Y las de comercialización son las que venden por cuenta y orden. Ustedes cuando van por los pueblos y ven estas plantas de acopios que tienen los dos pinitos, son iguales que unos acopios, pero no tienen un solo dueño, sino que son dueños todos los productores. Y nosotros lo que tenemos son pequeños y medianos productores que son los dueños de estas cooperativas. La venta de productos sin valor agregado y con valor agregado. Nosotros a esto los dividimos. Después las cooperativas de primer grado lo que terminan haciendo es unificándose en federaciones, en cooperativas de segundo grado, que son los que industrializan o comercializan el producto. Ya me sé, ustedes habrán escuchado de Sancor, por ejemplo. Sancor lo que hacen las cooperativas primarias, juntan la leche y Sancor, que es una cooperativa de segundo grado, es el que la industrializa y la comercializa. ¿Cómo son las actualidades? En la actualidad también piensen que todas las cooperativas nacen en momentos de crisis, se dice, que justamente se juntan los productores para poder comprar mejor lo que son sus insumos y poder vender y tener una fuerza importante en el momento de la comercialización y poder competir contra grandes competidores. Las cooperativas son mixtas y diversificadas, se diversifican en distintas cuestiones, no solo comercializan grano, sino que tienen también, es muy importante en muchos pueblos, por su función social también y por su trabajo en autoservicios, tienen supermercados, tienen estaciones de servicios, hormigoneras, ferreterías, veterinarias, entre otras cosas. El rol social, como les decía, motor económico y social y cultural de cientos de pueblos del interior del país, en muchos casos el único motor del pueblo. Esto realmente cuando uno, creo que deben haber muchos de ustedes que vienen del interior y verán en los pequeños pueblos la importancia que tiene la cooperativa en su rol social también de lo que está trabajando. Bueno, frente a las grandes empresas, lo que le había dicho que son para poder competir. Acá, las cooperativas y las crisis, nacen, como les dije, en un momento de crisis, normalmente cuando uno está bien no se junta a otros, sino que cuando la necesidad es grande ahí es a donde empiezan a unirse. Tiene un efecto amortiguador en el sentido de que están acompañados y muchas veces la cooperativa financia, ayuda, sostiene a los productores. Y buscan el punto justo entre la cooperativa y el productor. Y acá ustedes van a ver ejemplos de dolarización de los insumos. Yo este ejemplo siempre lo quiero dar, me parece muy importante. A nosotros en el año 2001, cuando se cayó todo y cuando se salió de lo que era la convertibilidad, tuvimos un gran inconveniente todo el sector agropecuario que era que los insumos habían quedado, las deudas de los insumos habían quedado dolarizadas. Es decir, una planta de acopio, una cooperativa, tenía una factura del productor Ricky Negri que le debía mil dólares. Acuérdense que ahí hubo un cambio de 3 a 1, 4 a 1 fue la relación. Entonces, si nosotros cumplíamos con lo que decía la boleta, lo fundíamos a Ricky. Si nosotros especificábamos esa deuda, fundíamos la cooperativa. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Nosotros desde Coninagro, junto con todas nuestras federaciones, hicimos un sistema de canje, dijimos cuánto es, convirtámoslo en soja, a qué momento, cuándo vos vas a tenerla a la soja y en qué momento la vas a comercializar. En marzo. No, mejor que en marzo, hacelo en septiembre porque vas a tener un mejor precio saliendo de lo que es el momento de la cosecha, o mayo. Salí de ahí, andate a septiembre. Entonces, veíamos el valor que tenía en el mercado futuro, convertíamos la deuda en producto, que es la moneda que tiene el productor agropecuario, y es así que pudimos salir de esta crisis. Y sin dañar ni al movimiento cooperativo, ni a las cooperativas, ni a los productores. El sector, en ese momento salieron unas resoluciones donde decían, depende de la actividad, cuánto había que hacer la transformación esta, y le aseguro que esto fue lo más equitativo que ocurrió en su momento. Rápidamente, ¿Coninagro qué es? Coninagro está conformado de esta forma. Tenemos las cooperativas de primer grado, que les digo que son las cooperativas que ven en los pueblos. Estas cooperativas se unen por actividad o por regiones, y conforman los que son federaciones o cooperativas de segundo grado. Estas cooperativas de segundo grado, federaciones, son las que industrializan, comercializan los productos. Y la confederación de cooperativas coninagro, lo que hace es únicamente, nuclea lo que son las federaciones, a las cooperativas de segundo grado, defiende a los productores cooperativistas agropecuarios, pero su actividad es exclusivamente gremial. Nosotros no hacemos ninguna actividad comercial. La actividad comercial la hacen estos dos eslabones, digamos. ¿Qué representamos en todo esto? 120.000 productores en los que son las cooperativas de base que están asociados a las cooperativas nuestras. 300.000 empleados en formas directas o indirectas en las cooperativas de primer grado. En las de segundo grado tenemos 40.000 empleos en forma directa y 20.000 empleados en formas indirectas. Estos son empleados tercerizados, para entenderlo. ¿En dónde estamos y cuáles son nuestra federación? Ustedes habrán escuchado la Asociación de Cooperativas Argentina, UACA, que está entre las cinco primeras exportadoras de la Argentina. Tenemos la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, que era la antigua bodega Giol, que fue privatizada y formaron una cooperativa y hoy es la primera exportadora de vino fraccionado de la Argentina. Tiene los productos, bueno, ya vamos a ver. FECOAR, que es la Federación de Cooperativas Arroceras, la FEDECO, también una federación que nuclea las cooperativas entrerrianas. UNCOGA, la Unión de Cooperativas Ganaderas, que está en Santa Fe, que tiene frigoríficos. Todas estas también, acá hay puertos, acá tiene puertos, hay frigoríficos, cuota Hilton, industrialización de insumos, tiene un laboratorio de vacuna antiaftosa. Quiero ir rápido en todo esto. La Federación de Cooperativas de Corrientes, que nuclea sobre todo a los productores citrícolas, las yerbateros y algo de tabacaleros. La de Misiones, que es netamente de yerbateros. La Unión de Cooperativas Algodoneras, que está en el Chaco, son 16 cooperativas de algodón y que tienen una planta, una hilandería. A COFAR, que son las fruti-horticultores, de lo que vamos a trabajar un poquito ahora. Y tenemos lo que son entidades de apoyo. Son 9 federaciones que son adheridas y lo que son 4 entidades de apoyo, que son el grupo Sancor Segundo, la segunda. Estas dos cooperativas de seguro tienen casi el 80% del seguro agrícola de la Argentina, lo manejan estas dos cooperativas. ACA Salud y lo que es la Federación Nacional de Productores de Papas. Son 800 cooperativas de primer grado, 24 millones de hectáreas trabaja el movimiento cooperativo, facturan las federaciones que están en Coninagro 7.000 millones de dólares al año, 4.500 millones son de exportaciones. y están en estos porcentajes, 20% en granos, 20% en miel, es lo que es de la participación total de la Argentina, el 17% de mocto, en lácteos el 26%, etcétera, etcétera. Estos son los productos, algunos los deben conocer, ya que está un chivo. Aparte de los granos, todos estos productos son los que producen las cooperativas que están en Coninagro. Vamos a meternos en un tema que me parece que es el más importante de todos, por lo que vinimos, que es el tema de las restricciones, el tema de las economías regionales. La industria y la exportación tienen graves problemas de competitividad en este momento en la Argentina. Las exportaciones están restringidas de las economías regionales por una cuestión de abastecimiento del mercado interno, sobre todo, para que no se escapen los precios, pero esto está provocando un deterioro muy grande y no son competitivos para poder exportarlos. Hay buenos precios internacionales, Ricky algo ha dicho de esto, pero hay muy malos costos. Hay un problema inflacionario en la Argentina que creo que hoy ya está reconocido por todo el mundo, y hay un atraso cambiario. El atraso cambiario lo único que quiere decir es que la Argentina está cara a comparación del resto de los países del mundo, que es a donde comercializa, a donde hace transacciones, y por eso no somos competitivos. Realmente, por tirar un ejemplo, tener un litro de gasoil a 8, 9 pesos, que equivale, acuérdense que estamos en 5,57, un dólar, en un dólar con 80, es un producto muy caro para poder competir en distintos países del mundo. La inflación. Nosotros lo que hicimos acá, me parece muy interesante esto, ustedes lo que ven ahí es el índice de precio al consumidor, lo que dice el INDEC de cuánto es el escenario tomando como base 100, y lo que dice un índice que lo han encontrado en internet del equipo económico de Coninagro, que se llama el Pricetat. Este índice sale de los que son los supermercados virtuales, de la compra de supermercados virtuales, como el disco virtual y todos estos, donde no importa el valor que tiene el producto, seguramente debe estar más caro que en la góndola, pero lo que sí importa es cuál es el incremento de precio que se le va dando a las cosas, y entonces es así que se puede tener una medición de todo el país, y esto es lo que está mostrando justamente. Ustedes ven acá lo que es la inflación anual, el que ven abajo es el INDEC, y esta es lo que es la inflación según el Pricetat. Este cuadro lo que quiere marcar es la inflación real, digamos, lee la del Pricetat, 23% en el 2008, 25% en el 2010, 25% en el 2012, 20% a julio del 2013. El segundo que ven, el verde, es el incremento de la inflación según el INDEC, el 10%, y el tercero lo que dice es la variación de tipo de cambio, es decir, cuánto fue incrementándose el dólar en cada año de estos. Abajo ustedes ven los valores que estaba el dólar, el dólar en el 2008 estaba en 3 pesos con 16, 3 pesos con 73 en el 2009, pero va viendo que el incremento fue del 9,74, 9,91, cuando la inflación es esto, y acá es a donde se ve claramente el atraso cambiario, ¿no es cierto? Este aquí, que la política económica en la Argentina claramente ve cuál es el incremento del tipo de cambio en el último año, que fue del 26%. Acuérdense que está a junio de este año y que el 20% es decir que la inflación estará un poco más arriba de lo... Hoy creo que estaban hablando de un 2,8%, que es el incremento de agosto. Así que váyanle sumando algunos puntitos a esto y seguramente a este también algunos le van a tener que sumar, ¿no? ¿Por qué hacemos referencia al tipo de cambio, al tipo de inflación? Justamente para poder entender lo que es el tema del atraso cambiario, ¿no es cierto? Nuevamente, acá para verlo únicamente sin el INDEC, ver cuál es el atraso cambiario que realmente existe. Limitantes al crecimiento comunes a todas las economías, porque las economías regionales, nosotros hablamos de economías regionales como si fuera todo lo mismo, y la realidad que cada una tiene su particularidad, pero hay algunos temas que sí son transversales, esos temas transversales son los que uno tiene que atender a ver cómo los podemos solucionar. El atraso cambiario, la competencia desleal, hay mucho trabajo, Ricky ha hecho referencia a todo esto, el trabajo en negro que existe es uno de los grandes problemas, esto podría ser corregido con lo que se llaman los convenios de corresponsabilidad gremial. Tenemos un gran problema de infraestructura, de caminos, de almacenamiento, de riego, de cadena de frío, de centros de comercialización, estos son limitantes realmente muy fuertes para las economías regionales. Tenemos los aumentos de los costos, esto es lo que pasa no solo en lo que es en las economías regionales, también en lo que son la pampa húmeda, está pasando lo mismo. Los precios son buenos, pero están en un valor y lo que están haciendo se están aumentando lo que son los costos de producción. Entonces lo que me está limando es justamente la rentabilidad del productor, que esto es otra de las grandes cosas que no hay que tener miedo, el productor tiene que ganar plata para poder tener un efecto derrame y creo que de mejor demostración que lo que ocurrió después de haber salido de la pesificación no hay, la gente que es del interior sabe muy bien lo que ha pasado en el 2002, 2003, cuando se sale del tipo de cambio, cómo creció, cómo el productor al tener plata vuelve a reinvertir en su campo, vuelve a acomodar su casa, pinta su casa, cambia los artefactos de la casa y eso es el efecto derrame, hasta el albañil, el pintor, todos tienen un poco más de trabajo gracias a que una actividad es próspera en un pueblo, por decir algo, como María Susana en Santa Fe, un pueblo netamente agropecuario, donde realmente uno ve la transformación de los años fines de los 90 al 2004, ve el cambio importante que se va realizando. Este es otro de los grandes problemas que tenemos que es la AFIP, la realidad es que el IVA a las exportaciones y al productor no se lo están devolviendo, no se lo están devolviendo hace más de un año y medio, creo que es el promedio, un año y medio, un año y 8 meses, y realmente está trayendo problemas muy serios. Y también la política de precios es algo que nosotros desde las entidades claramente no queremos ni desabastecer, no es nuestra intención, queremos atender a lo que son a la gente que realmente lo necesita, queremos que se siga atendiendo y ayudando, pero esto es posible siempre y cuando yo tenga una actividad rentable. La rentabilidad del productor ahí es fundamental, porque si no, después lo terminan, las hectáreas se van a seguir produciendo pero en una escala mayor y en manos de menos gente, y todos los productores, pequeños y medianos, terminan en otras actividades expulsados de lo que son el sector agropecuario. Nosotros para mostrar este desequilibrio junto con la mesa de enlace, como dijo Ricky, lo comentó, este es un trabajo que también nos ayudó a CREA hacerlo, a esto quisimos mostrar en algunos pequeños números lo que gana el productor, lo que percibe el productor, por la mercadería que comercializa y cuánto está y que cada uno saque sus propias conclusiones. Fíjense una manzana, 80 y pico de centavos el kilo, un litro de leche, un peso con 86, 3 pesos el pimiento, ustedes imagínense que esta manzana que le pagan 80 y pico de centavos al productor, en el mostrador está a 15, 16 pesos, en el medio hay alguien que se está quedando con todo esto de la cadena y uno de los que se queda bastante de todo esto es el Estado con el tema de la presión tributaria, es muy, muy importante. Entonces nosotros lo que hicimos, ahí se macana, hace un par de meses atrás hicimos una verdulería en el obelisco para mostrarle justamente a la gente, pusimos en cada uno, en vez de poner el precio, pusimos cuánto percibe el productor. Y como anécdota les puedo decir que la gente quedó sorprendida cuando vio los valores que realmente recibe el productor, nos preguntaron si vendíamos esta mercadería también, la regalamos al finalizar el día y nos preguntaron cuándo íbamos a volver para tener de vuelta mercadería. Un paquete de migrías que mejore. Nosotros si uno rápidamente piensa, bueno, está bien, el problema es el tipo de cambio, entonces qué hay que hacer. Y todos estarán pensando, bueno, lo que están queriendo, lo que está queriendo esta persona es devaluar. Es uno de los temas que siempre vienen al tapete. Somos conscientes de que una devaluación, lo que haría, si uno devalúa, automáticamente empobrece a las personas asalariadas, a los que tienen un sueldo, si yo devalúo un 30%, le estoy sacando el 30% del salario a un empleado. Entonces pensamos que ese acomodamiento, parezco ya economista, ese acomodamiento, esa devaluación tiene que ser paulatina, muy despacio como ir acomodando, pero hay que hacer otras medidas que te ayuden a que vos seas competitivo. Entonces nosotros lo que hemos pensado desde Coninagro es que una buena forma sería la devolución de las retenciones, o mejor dicho, eliminar, estoy hablando únicamente de economías regionales en este momento, eliminar lo que son las retenciones, que son muy bajas, son del 5 o 10%, y volver con el sistema de reintegros. El sistema de reintegros a las exportaciones son el incentivo que se le da al productor o a la empresa que exporta productos, se le da un incentivo de un X% de devolución, del 5% del valor del producto, como para incentivarlo para que siga exportando, y que no deje la mercadería en el mercado interno. Financiamiento es uno de los grandes problemas que tenemos. Si uno ve, dice, sí, hay líneas de financiamiento, pero ¿a qué tasas? Si nosotros lo que estamos mostrando es justamente que los precios son buenos, pero la rentabilidad se está cayendo por el aumento de los costos, es muy difícil poder financiarse con una tasa del 18, 75, del 20 y pico por ciento si es para capital de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es reacomodar lo que son las tasas y poder salir a tener tasas a nivel de la rentabilidad que tiene el sector agropecuario. A ver, acá lo que hay que diferenciar, muchas veces dicen, como si fuera todo soja en la Argentina, y la verdad que hasta la soja hoy por hoy está siendo muy golpeada. El productor que tiene campo propio en zona núcleo está teniendo un buen precio y tiene una buena rentabilidad, pero no es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente es sobre campo arrendado, alejado del puerto, y esta rentabilidad le aseguro que muchas veces hasta es negativa. Pero hay que seguir trabajando porque si no la pérdida cada vez, si se sale del sector, cada vez es mayor. Bueno. Desgrabaciones impositivas, promoción de fertilizantes, realmente todos los años les traemos muchísimos nutrientes a nuestros suelos. Tendríamos que hacer una política donde realmente incentivemos a lo que es la producción, la incorporación de fertilizantes, promoción de buenas prácticas a través de rotación de los cultivos, armar. Hay que hacer políticas activas donde incentivemos que se hagan estas actividades. Bueno, y también lo que es un sistema contable, que es el tema de amortizaciones aceleradas, como para poder mejorar rápidamente la rentabilidad. Rápidamente, en este cuadro, lo que ustedes ven son todas las economías regionales, el porcentaje de derechos de exportación o retenciones que tienen y cuáles son los reintegros. Si nosotros, a modo de ejemplo, tomemos lo que es el arroz, si le sacamos el 10% de retenciones, tenemos un 10% de mejora en nuestra rentabilidad, en nuestro precio. Y si le mejoramos esto, un 5%, le subimos a los reintegros, estamos teniendo una mejora del 15% de nuestro producto. Entonces, estas son las políticas que necesitamos hacer para que realmente no afectemos al asalariado, pero que mejoremos la competitividad de los productores. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, los derechos de exportación de las economías regionales son 181 millones de dólares, es el 2%. Es decir, que el Estado dejaría de percibir en forma de derechos de exportación 181 millones de dólares, pero el crecimiento que tendría por la expansión y por la mejora que tendrían estas actividades, podría ser mucho mayor a lo que es, lo que dejan de percibir en esto. Contra los derechos de exportación de todo lo que es las retenciones tradicionales, que son de 8.000 y pico, 8.800 millones de dólares. Rápidamente, Ricky ya dijo qué es lo que representa, no voy a entrar en todo esto, aparte ya me están sacando la roja acá, pero ya Ricky ha hablado de lo que son las economías regionales, lo que representa, son 2 millones y medio de hectáreas, este número 263 millones de cabezas, yo creo que Ricky contó hasta las abejas que hay en la Argentina para esto. 60,2 millones de toneladas es lo que produce el sector de las economías regionales, y el gasto que produce son 45.000 millones de pesos al año. ¿Qué representa económicamente? 45 millones, lo que serían los gastos de inversión. Creo que este es un punto muy interesante, lo que queda en la región, el 80% del dinero que se produce, que se trabaja, queda en cada una de las economías regionales, y bueno, el gasto de inversión de la mano de obra, el 26%. Yo para terminar ya, creo como dijo Ricky, es una actividad en la economía regional que no le damos el lugar y el espacio que realmente le corresponde, lo que genera es algo impresionante, ya no es una actividad complementaria como lo veíamos hace varios años atrás, vemos muchísima gente trabajando atrás de esto, y creo que también este va a ser un desafío de todos ustedes de seguir impulsando y seguir poniendo en el lugar que le corresponde a las economías regionales, a todos estos productos y darle el espacio y la transparencia que realmente necesita este sector. Y el aporte tecnológico que realmente va a hacer que esta actividad empiece a competir mano a mano con los que son los cultivos tradicionales en la Argentina. Así que el desafío es de ustedes y les agradezco mucho.